Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. 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 Cuando empezó la pandemia, nosotros realmente abrimos la galería un mes o dos meses antes de que estallara la pandemia. Fíjate tú qué oportunos. Pero lo hicimos online. Nosotros abrimos la página web, abrimos la plataforma en internet y entonces trabajábamos todo online. Fue a partir de que ya la pandemia pasó cuando ya decidimos abrir el espacio expositivo físico, ahí en el centro de Marbella. Pero tenemos tanto la web, o sea, tenemos tanto el espacio expositivo online como el espacio expositivo físico. La galería lleva el nombre de Nítido, se encuentra en la Avenida del Mar, en la fachada norte del edificio marino. Correcto, sí. No tiene pérdida. Y comentábamos antes de empezar que va a formar parte o forma parte ya de una especie de circuito de arte que se está concentrando ahí en el centro. Sí, efectivamente, sí. Nosotros abrimos hace dos años ahora la galería, justo ahí en la Avenida del Mar, que es un sitio súper céntrico. Y ahora, pues, tanto el Hotel Fuerte como el Hotel Lima han abierto recientemente sus espacios expositivos, con lo cual ahí hay una especie de recorrido muy interesante a nivel de arte contemporáneo. Y que, además, la concurrencia de varios espacios culturales es beneficioso para todos. Efectivamente, claro. Claro, claro, porque si alguna persona va a visitar una exposición en particular, el tener cerca otros espacios expositivos, otras galerías, lo que hace es que aprovecha, por ejemplo, esa tarde y visita todo. Que es lo que solemos hacer, por ejemplo, cuando vamos a Málaga o vamos a ver alguna exposición interesante. Hablando yo personalmente de lo que yo hago con mi familia es que ya vemos el CAC, vemos el Thyssen, vemos todo lo que hay en ese recorrido que efectuamos. Bueno, situamos al personaje, en este caso a ti, a Lía o a Rosalía. ¿Tú de dónde eres? Yo nazco en Arriate, yo soy de Arriate, un pueblecito muy cercano a Ronda, pero vamos, yo me considero de Marbella porque mis padres se mudaron a Marbella para trabajar en la hostelería cuando yo tenía seis meses. Entonces, mis hermanos han nacido en Marbella, yo nací en Arriate, pero vamos, desde que tengo uso de razón me he criado aquí y he vivido aquí toda la vida. Claro, yo recuerdo, tú recordarás a Fernando Alcalá, a la historia de Fernando Alcalá, que era marbellero nacido en Ronda. A mí me pasa exactamente lo mismo. Él siempre decía, me nacieron en Ronda, pero soy marbellero de toda la vida. Yo también, yo coincido totalmente con don Fernando. ¿Y cómo fue Rosalía tu infancia? Pues muy feliz, muy, muy feliz. Yo estudié en Las Monjas, en Las Salesianas, ahí en el castillo. En la Plaza de San Bernabé. En la Plaza de San Bernabé, correctamente. Sí, sí, en la Plaza de San Bernabé. En la Divina Pastora, vivíamos, parte de mi infancia fue en la Divina Pastora, luego nos mudamos a la zona de Puyas, cerca del estadio de fútbol. Y la verdad que muy bien, con muchas amigas siempre, amigas que conservo a día de hoy. Por ejemplo, Mireia, que estás poniendo en la galería ahora, nos conocemos de Las Salesianas, o sea, nosotros nos conocimos en el colegio. Sí, porque Mireia, lo decíamos en la entrevista que le hicimos, ella nació en Naseo de Uriyel, en Lérida, pero se vino a Marbella. Y bueno, estuvo aquí hasta la adolescencia, o la primera juventud, y es donde tú la conociste. Sí, es decir, nos conocimos recién ella llegada de Cataluña, nos conocimos porque entró en el colegio, y luego coincidimos en el bachiller. Y ya luego ella se fue con 20 o 21 años, yo recuerdo que ella se fue de Marbella. Pero bueno, sigue volviendo cada vez que puede. Tú has mencionado que viviste en el barrio, en la barriada de la Divina Pastora. ¿Tú conociste el río a cielo abierto? Totalmente, claro, la Barbacana. Yo no le he visto agua a la Barbacana, a la Barbacana nunca le he visto agua, pero sí, claro. Para ir además al instituto, cruzábamos por ahí, bajábamos el río, íbamos andando hasta el instituto, a la Blanca. No íbamos por detrás, íbamos por abajo, que era más corto. Sí, la verdad es que quien no ha conocido eso no se puede imaginar lo que había ahí, realmente donde ahora está el parque de Arroyo de la Represa, lo que ahí había. Es verdad. Yo recuerdo, por ejemplo, los almendros. Cuando llegaba la primavera, los almendros que había floridos, realmente era un paisaje precioso. ¿Y era una zona de juegos? Porque ahí llevamos muchos chavales a jugar, o sea, el río era la zona abracana, la zona de juegos. Además, incluso hubo unos años en que ahí colocaron una especie de zoológico, sobre todo con simios, con monos de diferentes especies. Eso yo no lo... Fue algo que duró muy poco y que yo creo que se quitó porque aquello no tenía, no era algo legal, no creo que tuviese autorización ni nada, pero durante un tiempo estuvo. Fíjate, lo que tú no sepas, Paco. Bueno, son cosas que me acuerdo. Bueno, cuando haces el bachillerato, después del bachillerato, ¿cuál es tu trayectoria? Pues después del bachillerato, realmente me pongo inmediatamente a trabajar. Me pongo a trabajar, siempre he estado trabajando en oficinas, en despachos, como asistente de dirección o de gerente. Ahí es cuando hago mi primer curso de fotografía analógica con Lola Rudolfi, con lo que era antiguamente la Universidad Popular, no sé si tú lo recuerdas. Claro, Lola Rudolfi era una institución. Totalmente. Eso es verdad. Exactamente, sí, sí. Bueno, la Universidad Popular, la herencia, digamos, la tiene arte y cultura actualmente. Exacto, es lo mismo, es lo mismo, sí, porque era lo mismo curso, era fotografía, pintura, teatro. Sí, entonces estaba Lola Rudolfi y ahora está María José Villanueva. Sí, sí, sí. La verdad es que las dos, dos grandes fotógrafas. Maravillosas las dos. Y con una capacidad didáctica impresionante. Maravillosas las dos, sí, las conozco a las dos personalmente y son increíbles. ¿Y qué es lo que a ti, Lía, te lleva a dedicarte a la fotografía? ¿Qué es lo que a ti te dice, tengo que adentrarme en este mundo de la imagen? Realmente a mí no me empezó a gustar la fotografía en un primer momento. A mí lo que me interesó en principio fue la pintura. Fue la pintura. De hecho, Mireia y yo empezamos con 18 años, 17, 18 años, a intentar pintar en casa las dos. Sin ningún tipo de haber recibido clases, sino simplemente a ver lo que nos salía. La verdad es que yo me frustré mucho porque a mí no se me da nada bien dibujar. Me encanta la pintura, pero no tengo esa capacidad. Mireia sí, sin embargo. Entonces, claro, yo tenía ahí una vena creativa que necesitaba salir de alguna manera. Y entonces me puse un poco a investigar qué disciplinas se podían ajustar un poco más a lo que yo deseaba hacer. Y lo encontré en la fotografía. Claro, la fotografía tiene, pues como muchos aspectos de la actividad creativa, una parte utilitarista, la necesidad de practicar una imagen, pero también tiene una vertiente artística. La fotografía artística, fotografía normal. Tú te inclinas por la fotografía artística. Sí, yo hago fotografía de autor, hago fotografía artística. Porque, claro, la fotografía en sus inicios era documental. Pero en el siglo XIX era para hacer la competencia de la pintura, que era muy cara. Entonces sale la fotografía para hacer retratos de la familia, que era entonces barato, rápido y estaba al alcance de gente que no era de la alta sociedad. Entonces se podía hacer un retrato mucha gente. Entonces sale principalmente para eso. Luego es documental, para guerras, para... Y también para tipo de memoria de familia. Entonces yo me inclino más hacia la fotografía de autor. Yo no voy con la cámara siempre, como veo muchos compañeros que siempre van con la cámara. Yo no, yo estudio un proyecto, lo desarrollo y casi siempre trabajo en estudio. Son fotografías dentro del estudio, no son exteriores. A excepción de un par de proyectos que he hecho fuera, al aire libre, digamos. Porque también me apetecía, pero siempre trabajo en estudio. Cuando tú te has referido a la fotografía en el siglo XIX, que efectivamente viene el que no podía tener un retrato pintado porque era muy caro, pues la fotografía viene a sustituir eso. Pero a su vez, la fotografía hace que la pintura evolucione y haya un antes y un después. Porque claro, la pintura exclusivamente realista, de retrato y demás, dejó de tener objeto. Claro, porque dices, ¿para qué me voy a hacer un retrato hiperrealista si me puedo hacer una fotografía? Entonces los pintores tuvieron que, hay cambiado yo creo que la perspectiva del arte en pintura. Ahí yo creo que fue cuando fue el boom grande, como dijeron ellos, bueno, tenemos que buscar algo más. Algo más que diferencia la pintura de la fotografía, ¿no? Claro, empiezan a surgir las vanguardias. Las vanguardias, claro, las vanguardias. Que a principios del siglo XX, pues revolucionan absolutamente el mundo del arte. Exactamente, sí. ¿Tú recuerdas cuál fue la primera fotografía que te hiciste conscientemente de que estabas creando algo? De que no estabas simplemente captando lo que había delante. La primera fotografía, pues mira, sí, sí me acuerdo. Fue un concurso que sacó la revista Marie Claire, la revista Marie Claire de hace los años 80, más o menos. Y entonces tenías que enviar tres fotografías, tres fotografías artísticas. Y yo recuerdo que le pedí a una chica de aquí de Marbella, que era un bellezo, una chica morena con los ojos verdes, preciosa, que me sirviera de modelo. Y me la llevé al señorío de Marbella. Cuando en el señorío de Marbella todavía se podían hacer fotos. Que no estaba, como ahora, por ejemplo, que es una zona que está muy... Una zona privada. Una zona privada y no puedes hacer fotos. En ese momento sí. Entonces por esos patios medio arabescos, mediterráneos, con esas fuentes, con esos naranjos, hice una serie de fotos en carrete, evidentemente, y la mandé a ese concurso. Esa fue, yo creo, la primera foto, digamos, artística en mi carrera, que yo considero... ¿Y en algún momento tú te dedicaste a la fotografía comercial, a cubrir una boda, un bautizo, una comunión? Lo he hecho. Lo he hecho. No tanto como hacer el reportaje, por ejemplo, del día del evento, de la comunión, sino hacer las fotos, por ejemplo, del reportaje de bodas, o sea, hacer una sesión privada de los novios o de la comunión de algún niño o alguna niña. Eso sí lo he hecho. De bautizos también. Pero como, por ejemplo, hacer, sí, como si fuera el álbum, el álbum más artístico, ¿no? No tanto el día del evento con los invitados y tal, sino una sesión privada en el estudio, pues, del niño o de la niña en cuestión o de la pareja, ¿no? Además, esa tradición, a pesar de la evolución que la fotografía ha tenido con el digital, sigue siendo algo que se conserva. Porque hoy día, por ejemplo, en las bodas, aparte de que hagan el vídeo digital, que entreguen un disco con todo el contenido, acostumbran también el álbum en papel. Es que es lo bonito, yo creo que es lo bonito. O sea, ¿cuántas fotos no se pierden por mantenerla en un pendrive o en un disco duro? Claro. Entonces, yo creo que eso es una tradición que no debería perderse. Tener tu álbum de bodas, tu álbum de bodas físico. Que tú, yo que sé, venga un invitado a casa y tal, y le enseñes tú álbum con tu... Ese álbum no se va a perder nunca, porque lo tienes en papel, es algo físico que tú tienes contigo. Sí, es verdad, porque yo creo que hoy día es cuando más fotos se hacen, pero quizás es cuando menos fotos se ven, en el sentido de que de las miles de fotos, cuando vuelves a mirar una foto que tiene en el ordenador en un disco duro, raro que vuelvas a verlo. Sí, porque quieres buscar algo en un momento de hoy, entonces, o incluso en el teléfono móvil, ¿no? Pero es muy raro, muy poca gente impone la foto. Bueno, hay una faceta tuya, que es la faceta religiosa. Tú estás muy implicada en la iglesia de la encarnación. Sí. ¿Eso viene de la influencia de María Auxiliadora del colegio? Claro, sí. Sí viene de María Auxiliadora. Sí. Cuando tú estás en un colegio religioso, y yo agradezco porque a mí me dieron una educación, ahora con el tiempo te das cuenta de eso, porque cuando eres más joven, dicen, hay que ver que son muy estrictos, que me castigan por esto, que en ese momento no te das cuenta, pero cuando ya vas madurando, te das cuenta que los valores que te inculcan y la educación que te dan, realmente son importantes para mí, a mí me han servido muchísimo en mi crecimiento como persona, y en mi vida. Evidentemente, claro, mi familia es muy religiosa también. Mi madre y mis abuelos nos inculcaron la religión desde pequeños. De hecho, mi abuelo, cuando yo nací, me inscribió en la cofradía del Santo Cristo de la Sangre antes de que en el registro civil. O sea, le pillaba de camino y dice, bueno, pues a mi nieta, que yo fui la primera nieta de la familia, la inscribo antes en la cofradía del Santísimo Cristo de la Sangre. ¿De dónde es? De Arriate. Y luego fue al Ayuntamiento de Registro Civil a inscribirme. O sea, imagínate tú hasta qué punto somos apretados en el tema de la cofradía, la Semana Santa y todo eso. Pero independientemente de las cofradías, claro, toda esa vivencia con mis abuelos maternos en el pueblo, porque si bien yo vivía aquí, la Semana Santa la pasábamos allí cuando éramos pequeños. Mi madre, claro, tenía a sus padres allí, entonces hacíamos como una especie de excursión y el Viernes Santo y el Sábado Santo se pasaban en Arriate. Yo me vestía de nazareno, mis hermanos también, mi abuelo era muy cercano al hermano mayor. O sea, yo he vivido lo que es una Semana Santa desde trasladar a los titulares, a ayudar a las floristas con las flores, a limpiar los enseres, a brillantarlos, todo. Todo eso lo he vivido yo de niña, con siete, ocho años. Todo eso unido a la educación religiosa del Colegio María Auxiliadora, pues, acrecentan en mí, pues claro, la fe, ¿no? Que es lo que te mueve cuando eres cristiana, ¿no? La fe a nuestro Señor Jesucristo. Pero tú llevas adelante dentro de la Iglesia de la Encarnación una iniciativa de culto a la Virgen especial, ¿no? Sí. Sí, pues en el año 2017 sucede algo importante en mi familia y entonces, pues, yo como tengo mi fe, pues, yo le pido a la Virgen que nos ayude en ese momento tan doloroso. Todo salió bien, gracias a Dios. Y entonces, pues, tanto mi marido como yo decidimos hablar con don Pepe, con el cura Pepe, porque aquí en España es una vocación, la Virgen de la Medalla Milagrosa no muy conocida. Es una vocación francesa de París, que fue una aparición a Santa Catalina Laboré, que es de las hijas de la caridad de San Vicente de Pol, en un convento pequeñito en el centro de París, apareció la Virgen. Y sí es cierto que en Sudamérica tiene muchísima influencia, hay muchísimas iglesias dedicadas a la Virgen de la Medalla Milagrosa, pero no tanto aquí, en España, no es tan conocida. Sí es verdad que luego con el tiempo me da cuenta de que en Málaga hay una iglesia de la Virgen de la Medalla Milagrosa y también en Sevilla hay una muy importante. Y luego ya con el tiempo me da cuenta de que hay muchísima devoción a esta Virgen, la Milagrosa, que le suelen llamar. Entonces, nosotros donamos la imagen y a raíz de ahí se empezó a organizar la asociación parroquial con la ayuda de don José Antonio Sánchez Herrera, que es el párroco ahora de la Encarnación, y que desde aquí le doy las gracias porque siempre nos ha ayudado en todo lo que le hemos propuesto, nunca nos ha dicho nada que no, y ahí seguimos, ¿no? Porque hay muchísimos devotos, mucha gente que le tiene fe a esta vocación de la Virgen y pues ahí tenemos, hacemos nuestro rosario semanal, todos los miércoles, colaboramos con todas las instituciones o todas las organizaciones, por ejemplo puede ser Cáritas, ahora en el bazar de Navidad, también colaboramos con la organización de Guapo, que es la unión a pacientes oncológicos que creó Jesús Candel, que falleció recientemente, entonces colaboramos con algunas organizaciones, con Proyecto Hombre, Cuando Podemos también, colaboramos con los mercadillos, y es un poco pues el bien que nosotros hemos recibido, un poco también llevarlo a los demás, ¿no? Todo lo que podamos hacer para ayudar o cooperar a los que son, los que están menos favorecidos, pues es principalmente, y por supuesto pues el culto y devoción a la Virgen, que ahora en noviembre realizamos su trigo. ¿Tenéis algún día especial en que alguien que nos esté viendo y quiera participar pueda llegar a hablar con vosotros? Nosotros, bueno, nuestra sede, nosotros no tenemos una sede nuestra, particular, pero sí la sede es la Iglesia de la Encarnación, entonces, tanto yo, que suelo estar los miércoles allí, porque hago el rosario por la tarde, el rosario vespertino, puedo informar a cualquier persona que esté interesada en pertenecer a la asociación o participar en los actos o en los cultos que hacemos, en las actividades que realizamos, o puede pedirle información a María José, que es hermana honoraria de la asociación, allí en la sacristía, o a mí misma los miércoles, que estoy allí por la tarde, a partir de las seis y cuarto aproximadamente. Igualmente, en la página web, que tenemos una página web, que es milagrosamarbella.org, ahí vienen todos los datos con teléfono móvil para cualquier persona que esté interesada en pertenecer a la asociación. En estos días hemos conocido una noticia, yo creo que es muy gratificante para todo el mundo cofrade de Marbella, y es el hecho de que la asociación parroquial de jóvenes Virgen de la Amargura, que llevaba años persiguiendo transformarse y convertirse en una cofradía, definitivamente ya ha sido aprobado por don Jesús Catalá, el obispo, y la Virgen de la Amargura y San Antonio de Padua, que está en mi titular, ya es una nueva cofradía marbella, después de más de 40 años que no había una nueva hermandad, la última afuera de la Virgen del Calvario, que sería en el 81, y ahora surge la Virgen de la Amargura. Una buena noticia. Una notición, Paco, yo súper contenta. Yo conozco a Óscar Cazorla, que es el hermano mayor, y a Fran Serrano también, y a mucha gente porque son unos jóvenes que están muy vinculados a la Iglesia de la Encarnación, y nos han ayudado a nosotros. Que empezaron siendo niños. Empezaron siendo niños, exactamente, llevando, no sé qué edad tendrían, 12, 13 añitos, cuando empezaron por allí, por leganitos, a llevar su trono con su Virgen. Pues hace historia una cosa así, y más siendo de un grupo tan joven, con tanto esfuerzo, con tanto tiempo dedicado, tan generoso, porque tú les pides para echarte una mano y te echan la mano inmediatamente, es maravilloso. Desde aquí que es una notición, una alegría para Marbella. La verdad que sí. Sin duda hay que dar las felicitaciones a todo ese grupo de chicos y chicas que llevan tanto tiempo trabajando, que han trabajado bien, por eso lo han conseguido. Exactamente, claro. Y yo creo que en nombre de todos, pues hay que darlo a la cabeza visible durante mucho tiempo, Óscar Cazorla. Óscar Cazorla, sí. Tú has mencionado a Fran Serrano, que también, porque es vital, o sea, Fran Serrano es vital en todo lo que entra, y rabia, vitalidad. Totalmente. Eso es importante. Fran es un encanto de persona, tanto como Óscar Cazorla también, los dos. Nosotros tuvimos la primera salida, nuestra Virgen, nuestra titular, tuvo la primera salida oficial el año pasado, y tanto Fran como Óscar nos ayudaron enormemente para nuestra primera salida, porque yo he sido cofrade, pero yo no sé cómo organizar un Rosario Vespertino en procesión. Entonces me reuní con Óscar, él me dio las pautas, me dijo, mira, no te preocupes, haz esto, haz lo otro. O sea, una generosidad desbordante. Y de Fran, ¿qué voy a decir? Fran, maravilloso siempre, siempre. Cualquier cosa que hemos necesitado, siempre ha estado ahí, o sea, son dos fenómenos. ¿Y de costuras algún rato? ¡Uy, de costuras! Mira, a San Judas como lo tiene. A San Judas lo viste él, lo prepara él, y lo tiene, vamos, fantástico. Bueno, hay que decir que la Virgen de la Amargura, en la víspera del Domingo de Ramos, de la última Semana Santa, ya procesó prácticamente como una cofradía. Sí. Exactamente como una cofradía, y en 2024, pues ya saldrá la primera vez como cofradía, elegida canónicamente por el obispo de Málaga. Pues sí. Pues dicho esto, seguimos hablando de tu actividad, de tu actividad artística. ¿En qué momento tú piensas en dar el salto al mundo de las galerías? Porque no es un mundo fácil, ¿no? No, es muy difícil. Sí, es muy difícil. Yo no pensé que era tan difícil al principio, pero con el tiempo te vas dando cuenta de que es un mundo complicado. Es un mundo complicado. Pero bueno, me gusta también. Entonces, como dice el refrán, Sarna, con gusto no pica, ¿no? Entonces, pues mira, yo la galería realmente, en principio, solamente nos íbamos a enfocar a la galería online, en un principio, porque nosotros conocemos muchísimo, cuando estás en el mundo del arte, pues conoces a muchos artistas, la verdad, o a través de exposiciones, o a través de cursos, o de talleres que vas haciendo, vas conociendo a uno, a un artista, a otro. Luego, mi marido también tiene una vinculación muy fuerte con el Perú, porque tiene muchos artistas ahí, conocidos amigos suyos, y comisarios, gestores culturales y tal. Entonces, pensamos, ¿por qué no hacer un poco un tipo de cohesión con la gente, con los artistas que conocemos, y mostrarlos un poco al mundo, de alguna manera, que ellos ya tienen sus cauces, de promoción y tal, pero yo pienso que, yo tenía ganas de hacer un poco ese grupo, ese grupo de artistas que nos gustan, que son de calidad, y que pensamos que se merecen tener un espacio. Primero fue un espacio virtual, online, y luego ya, pues, en la galería, ¿no?, fuimos ya, pues, que yo creo que es como se ve realmente la obra, porque tú puedes tener una obra en una web, pero no es para nada igual que verla físicamente frente a ti. Se pierden muchísimos matices, y no te transmite tanto la obra online, te puedes transmitir, efectivamente, sí, pero no es lo mismo que tenerla frente a ti, en su formato, en su tamaño real, con todos los matices, todos los colores, todo el lenguaje, ¿no?, que puedes, visual, que puedes percibir, ¿no?, cuando la ves. Tu galería se llama Nítido. Sí. ¿Ese nombre de dónde sale? Porque nos gustan las cosas claras, nosotros somos claros, somos directos, nos gustan las cosas por derecho, entonces queríamos que fuera un cubo blanco y hay una galería que se llama El Cubo Blanco y hay una galería que se llama La Caja Blanca en Málaga, entonces, claro, queríamos que tuviera un nombre particular, distinto, ¿no?, y creo que el adjetivo Nítido se adapta mucho a lo que nosotros queremos ser y nuestro proyecto a largo plazo como galería, ¿no? Y el nombre tuyo de Lía, que a mí me recuerda el bolero de Mecano, Lía, precisamente, Lía G. Sí. Es un poco me recuerda como el músico Kenny G. Sí. Es un poco ese tipo de marketing, ¿no? porque, digamos que el nombre del artista si es breve permanece más, quiero decir, se recuerda mejor, ¿no? Realmente a mí siempre me han llamado Rosalía o Rosali, mis conocidos me llaman Rosali, la gente que me conoce de hace menos tiempo me llaman Rosalía o Lía, a mí quien me empezó a llamar Lía fue mi marido, siempre me ha llamado Lía, 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 Lía. Entonces, cuando ya voy teniendo cierta repercusión a nivel fotográfico, Rosalía García es que no no me no me parecía, no me gustaba tanto, sin embargo, Lía G. me parecía más, un poco más chulo, más cortito. Sí, además, yo es que estoy convencido de lo que he dicho antes, que los nombres de un artista que tenga un nombre breve, sí, se recuerda mejor que alguien que lo tenga y de hecho en el mundo de la pintura aquí mismo en Marbella hablamos de sanguino, sí, hablamos de sanguino, hablábamos de perdiguero, sí, camazón, sí, apellidos todos, apellidos, o bueno, no apellidos, pero una sola palabra, un nombre corto, sí, ¿con qué exposición se inauguró Nítido? Pues hicimos una colectiva, hicimos una colectiva en el noviembre del 2020, perdón, 2021, hicimos una colectiva, porque estuvimos barajando la idea de un solo artista, pero claro, nos gustaban tantos, nos dijeron también, dice, hombre, lo suyo es inaugurar con un solo artista potente, la exposición de inauguración de galería, pero nos gustaban tantos artistas que al final invitamos a una selección de artistas que nos gustan, y se inauguró con Fernando Bayona, Fernando Bayona, que es un fotógrafo maravilloso, con Mireia Cifuentes, con Charo Olar, con Charo Carrera, de Málaga, también con Sonia Llamas, fueron cinco o seis artistas, Débora Notenso, también, y no sé si me olvido alguno más, pero principalmente esos fueron los artistas, hicimos una colectiva, bueno, simplemente con el, con el número de artistas plásticos que hay en Marbella, habría parecido una programación de una década, pues sí, sí, porque eso es algo que no, a lo mejor no conoce mucha gente de Marbella, Marbella tiene playa, tiene golf, tiene restauración, pero también tiene muchos artistas, maravillosos además, muchísimos, sí, con estilos distintos, con temáticas distintas, con técnicas distintas, pero, bueno, tú ya nombra algunos pocos, ¿no? Sí, la verdad es que de Marbella se difunde mucho una imagen frívola, eso todo el mundo la conoce, pero esa otra faceta cultural no está tan difundida, hay quien piensa que aquí en Marbella no hay creadores, no hay gente, y no solamente ella de pintura o de fotografía, sino de literatura, por ejemplo, de poesía, de música, de claro, que es una actividad bastante importante, y tú como artista, Lía Gé como artista, ¿cuándo vas a exponer? Bueno, pues, yo a raíz del trabajo de galería, de la asociación parroquial, la verdad es que me ha quedado muy poco tiempo para centrarme, llevo dos años prácticamente, que me estoy ocupando principalmente, pues eso, de la asociación y de la galería, pero el gran Paco Sanguino me ha invitado a un proyecto de exposiciones que está realizando Lima, el Hotel Lima, Lima Contemporánea, y entonces mañana, precisamente viernes, se inaugura a las ocho una colectiva de los artistas que vamos a exponer luego mensualmente en Lima, en Lima Contemporánea, entonces mañana precisamente pues, inauguro, junto con otros compañeros, en Lima, el que se llama Ecléctica, porque son trabajos de diferentes disciplinas, diferentes técnicas, y hay fotografía, hay pintura, creo que hay collage también, entonces un poco a eso se debe el nombre, Ecléctica, la diferencia de disciplinas. ¿Y qué es lo que tú vas a exponer? Yo voy a exponer dos fotografías, dos fotografías de un proyecto que empecé hace ya, justo antes de empezar el proyecto con la galería, que se llama Rojo, sobre el color rojo, el color primario rojo, que tiene mucha significancia a muchos niveles, ¿no? Tú a la hora de hacer un trabajo fotográfico, ¿cómo te lo planteas? ¿Cómo te decides a trabajar una temática determinada? O, no sé, o a percibir que en esa fotografía, en esa futura fotografía, puede haber una obra de arte. Encontrar el proyecto o el tema del que surja un proyecto es complicado, no todo vale, por lo menos para mí, personalmente, es una opinión personal, no todo vale. Muchas veces el contexto donde tú te mueves ya va recibiendo estímulos diferentes que tú de una forma los encauzas o los piensas, lo investigas, y entonces de ahí sale una línea inicial donde empiezas a trabajar. Yo, cuando hago fotografía, cuando empiezo un proyecto, normalmente yo trabajo mucho con modelos, porque casi toda mi obra es, o trabajo mucho el bodegón también, pero trabajo el bodegón o el modelo. Entonces, mis proyectos suelen tardar mucho porque necesito buscar la persona que se adapte a la idea que yo tengo en la cabeza. Entonces, puedo tomar muchas fotos, las dejo reposar a lo mejor dos meses y luego las retomo de nuevo para empezar a trabajar en la fotografía como si fuera un lienzo en blanco. Entonces, yo cojo esa fotografía, le voy cambiando a lo mejor el contraste, le añado algún objeto, la desecho porque digo, bueno, me gustaba en ese momento pero luego no me gusta. Entonces, la desecho. Es todo un proceso de creación, ¿no? De creación y de ser crítico con uno mismo también. ¿Tú seguís trabajando en la fotografía analógica? ¿Analógica? No, ya no. Desde que apareció la digital, exclusivamente la digital. La analógica no la trabajo. Bueno, antes el fotógrafo, cuando se metía en el cuarto oscuro, manipulaba la fotografía, le daba luz, la modificaba, era una tarea artesanal, digamos. Hoy día hay muchos programas, está la inteligencia artificial, en fin, todo esto. ¿Dónde queda el fotógrafo? ¿Dónde queda la creación propia del fotógrafo? En el momento que tú tienes una idea y le das forma a esa idea, yo creo que ahí está la creación. O sea, el arte, no todo el arte vale. La palabra arte es muy grande. O sea, no todo el mundo entra en la palabra arte o en la palabra artista. Entonces, yo creo que el artista es el que crea, el que crea desde sus entrañas o desde su cerebro o desde su espíritu. Eso es el arte. Y una fotografía, incluso ya te diga, yo te diría que incluso la fotografía documental o de calle puede ser arte también. Porque tienes que, lo que decía, tienes que captar el momento decisivo, el instante decisivo. Entonces, en ese instante decisivo basta que tú cambies una perspectiva o en una toma de calle para que eso se te convierta en una obra de arte. Las auténticas obras de arte de capa, por ejemplo, en la guerra, esos eran los instantes decisivos, ¿no? Y son obras de arte, realmente. Y es fotografía de guerra. Sí, que capa en algún momento ha sido cuestionado porque algunas de las fotografías estaban preparadas. Eso sí, también es verdad. Que habían sido cocinadas, como se diría hoy día. Sí, sí, cocinadas, sí, es verdad. Sí. Bueno, por encargo, trabajar por encargo. Sí. Un artista, un artista que es creativo, tu caso, por ejemplo, si alguien te dice, mira, necesito una fotografía para decorar, pues qué sé yo, una habitación, quiero poner una fotografía sobre tal cosa. Ajá. Lo haces. Claro. Claro, es que el arte, el arte, necesita de lo comercial también, porque necesitas también tener, adquirir unos fondos para que te sirvan un poco seguir hacia adelante, ¿no? incluso aunque sea un encargo comercial, tú impronta está ahí, tu trabajo está ahí y tú puedes darle tu sello personal, que realmente cuando alguien te llama para hacer un trabajo, es lo que está buscando. te puedes decir, mira, quiero que me hagas una fotografía de, no sé, algo floral, una naturaleza muerta o algo, pero claro, cuando ya te llama es porque realmente te ha visto, ha visto tu trabajo, ha visto que le gusta y entonces quiere que tú impongas ese sello personal, ¿no? ese trabajo que va, a fin de cuentas, va a estar en su casa, va a ser parte de su entorno más cercano, ¿no? El blanco y negro actualmente es un elemento artístico más, quiero decir que en un principio, bueno, la fotografía era en blanco y negro, bueno, siempre se coloreó en algún momento, se coloreó, ¿no? pero quiero decir que era algo más cotidiano o más frecuente, hoy día cuando se utiliza el blanco y negro es como una pretensión artística, es como una herramienta artística más. Sí, yo creo que se utiliza el blanco y negro porque siempre es más artístico, los matices que tiene el blanco y negro, yo no fotografío, mi fotografía no es en blanco y negro, por ejemplo, empecé con la foto, en la analógica me gustaba más la blanco y negro, en analógico, pero en digital siempre me ha gustado más el color, siempre he trabajado más el color y es cierto lo que tú dices es que siempre le da como una especie de elegancia, de elegancia, una sutileza a la fotografía cuando es en blanco y negro, tiene unos matices muy interesantes, los grises, bueno, y si ya la hace en papel, si ya la, en una fotografía analógica ya la pasas a papel en el laboratorio, bueno, eso ya es. Sí, hubo un tiempo en que los periódicos en la portada jamás publicaban una fotografía en color, siempre eran blanco y negro porque se consideraba que era lo ortodoxo, hasta que eso se rompe y bueno, ya sabemos, bueno, actualmente los periódicos en papel se compran poco, es verdad, también. Esa es, está ahí un poco, no sé si a distinguir o no, pero desde luego, bajo mínimos. Cuando, por ejemplo, una película que, por si alguien no se ha dado cuenta, el cine es fotografía, totalmente, más otra cosa es fotografía, cuando una película que se rodó originalmente en blanco y negro se colorea por métodos técnicos, que es algo que se lleva haciendo ya unas cuantas décadas, es como cargarse la obra de arte original, es como hacer otra cosa diferente o lo consideras tú apropiado. Yo estoy pensando ahora que dices eso, hay unos documentales muy interesantes que estaban echando en la dos, creo. Sí, sí, últimamente. La guerra en color, o algo así. Últimamente uno sobre la historia de España, la vida de la Segunda Guerra Mundial, la primera. Sí, sí. A mí me gusta más en blanco y negro, el original. En ese caso particular, en otro a lo mejor, pues sí, puede quedar mejor. Pienso, por ejemplo, en algunas fotografías del siglo XIX que algunos artistas han coloreado, queda muy bien, o la misma Ocalele que fotografiaba en blanco y negro y luego pintaba a mano las fotografías. Eso ganaba muchísimo la fotografía, además los colores que ella utilizaba. En ciertos, dependiendo del caso, sí, sí que puede ganar en el color y en otros, por ejemplo, en otros no. En otros no. Me quedaría con la original en blanco y negro. A estos documentales que tú has dicho, yo también los prefiero en el original en blanco y negro, pero claro, no dejo de entender que el hecho de que se haya coloreado por métodos digitales, que ha mejorado también un poco la imagen original deteriorada, pues hace que mucha más gente lo vea. Que si fuese en blanco y negro no lo verían al estar en color y desde luego, como dicen al principio de esos programas, el mundo es en color. Realmente, no hay una imagen quizás más realista de cómo eran las calles, por ejemplo, en aquel momento. Hablando de, tú has mencionado a Ocalele hace un momento, ¿cuáles son tus fotógrafos o fotógrafas de referencia? Si los tienes. Sí, mira, la misma Ocalele me gusta mucho. Richard Avedon, sobre todo Richard Avedon y Helmut Newton. Newton. Newton y Avedon, principalmente. Luego ha habido, realicé un curso con Eduardo de Acosta en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga y conocí muchísimos otros fotógrafos y muchísimas otras escuelas de fotografía que me interesan mucho. Principalmente, yo me siento más, más identificada con la escuela de Helsinki. es de las que Elina Broderus, por ejemplo, me gusta muchísimo, que es una artista del norte de Europa y sobre todo de la escuela de Helsinki y principalmente de los primeros fotógrafos en los que me empecé a interesar, Avedon y Newton. John Sodeck también, John Sodeck colorea las fotografías, por ejemplo, John Sodeck hace, no sé si es polaco o húngaro creo, húngaro o polaco, no estoy muy segura, pero hace fotografía, es un artista joven, o sea, joven, de mi edad, de los 80 o 90 y él hace fotografía en blanco y negro y las colorea, hablando ahora, por ejemplo, de... y ahí sí que el resultado es fantástico. Bueno, afortunadamente hoy día los fotógrafos que se dedican a este tipo de fotografía se les considera artistas, pero durante mucho tiempo no, quiero decir que eso ha sido una lucha, un mantenerse, un resistir con mucho tesón para reivindicar que hay, desde hace una buena fotografía, hay una obra creativa, artística, como puede ser la de la de un pintor o la de un escultor. Pues sí. Durante mucho tiempo incluso hay mucha gente que sigue considerando la fotografía como que no es un... no es una disciplina artística. A mí me sorprendió mucho porque en el MoMA hay una sección dentro del MoMA, del Museo del MoMA de Nueva York, hay toda una sección para fotografía desde el año 1957. O sea, y en el MoMA ya se consideraba una disciplina artística a partir del año 1957. Y aquí ya están, ya existen, por ejemplo, el centro Andaluz de Fotografía, ya existen ciertos centros de fotografía exclusivamente para esta disciplina artística. Bueno, solamente hay que... yo creo que el que no lo considera arte es porque ha visto poca fotografía. Bueno, muchas veces la fotografía para un artista es también un complemento. Hay quien hace un cuadro o hace una escultura a raíz de una foto a raíz de una foto que unas veces la ha realizado él o ella y otras veces es una fotografía que ya estaba. Sí. Con lo cual ahí queda un poco, yo a veces me pregunto a la hora de hablar de la autoría, habría que hablar de coautoría quizás, si ese cuadro está inspirado o sacado de una fotografía previa. Pero de una fotografía tuya o de una fotografía que ha tomado alguien. De una fotografía que ha tomado alguien. Yo, por ejemplo, soy pintor y una fotografía que has hecho tú me inspiro y hago mi cuadro que es una recreación y una variación de la tuya. Entonces, una coautoría. Sería una coautoría. Claro. Otra cosa es, por ejemplo, que yo me he hecho mucho autorretrato. Yo tengo proyectos que son autorretratos. Entonces, otra cosa es que yo le diga, por ejemplo, a mi pareja. Digo, mira, quiero que me hagas una foto así. A esta distancia con este filtro, con este... Entonces, la foto es, aunque dispare otra persona, pero la foto es tuya. Porque tú la has creado, tú la has hecho, tú la has realizado, tú has hecho todo el montaje. Solamente le estás diciendo a otra persona que dispare. O sea, porque tú no puedes disparar. Porque tú eres el objetivo, ¿no? De la foto. Entonces, sí. El autor es la persona que crea esa fotografía. Yo recuerdo que hubo un tiempo en que en el cine hubo algunos directores que utilizaron mucho los filtros. Y había críticas que decían que ese uso abusivo de filtros adulteran un poco la fotografía, ¿no? A la hora de una fotografía que no sea para cine, sino una fotografía como la que tú haces, por ejemplo, ¿hasta qué punto hay que utilizar el filtro? ¿Cuál sería la línea que no habría que superar? ¿Con filtro te refieres a filtro de color? Sí, puede ser filtro de color, por ejemplo. Yo, mi opinión personal es que todo, todo lo que ayude o las herramientas que puedas utilizar para llegar a la foto final que tú estás pensando, para mí es correcto. o sea, puedes utilizar un filtro, puedes utilizar una herramienta digital como puede ser Photoshop, todo lo que pueda ayudar a un artista a llegar al resultado final que está buscando, para mí es correcto. Yo lo, yo me parece bien, no lo veo mal. No lo veo mal. Y la foto publicitaria, esa foto que nos presenta, por ejemplo, un helado o un melocotón o una tarta que no existe en la realidad, que uno dice, bueno, me la comería ahora mismo y después ves la realidad y no es tan apetitosa como parece en la fotografía. Claro, porque ahí está el trabajo de edición, ¿no? Claro. Hay muchos fotógrafos famosos, ¿no?, que hacen la foto pero luego tienen un artista detrás dentro de su elenco de, 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 el staff que ellos utilizan que es el editor de fotos que es el que te pone el color que quieres, el brillo que quieres, le añade todo lo que necesitan, una foto para llegar al resultado final. Y entonces presentamos una realidad, una realidad diferente. Una irrealidad. Una irrealidad. Algo que no existe. Sería una irrealidad. Tú mencionas anteriormente los bodegones. Sí. ¿Qué haces bodegones? Uno generalmente tiene la idea de los bodegones clásicos de pintura, donde están las manzanas, donde está el recipiente de ferrámica y tal, pero incluso en pintura, no hace mucho, estuve en una exposición donde había bodegones, donde aparecía una cajetilla de tabaco, aparecía una lata de cerveza, adaptado para los tiempos actuales. ¿Cómo es un bodegón en fotografía? Pues yo suelo utilizar, a mí me gusta mucho el bodegón clásico del barroco español. ¿Dónde está la manzana, el ave? El ave. Y el laberillo. La ristra de ajos colgando, la perdiz boca abajo, que también son elementos que me gustan mucho cuando utilizan o las flores, a lo mejor unas flores con unas frutas, pero sí es cierto que el bodegón actualmente está mezclando esos elementos que tú dices. Yo he visto, por ejemplo, un bodegón en fotografía, muy interesante, que es un camión de juguete amarillo, todo lleno de frutas, y hecho con una luz tipo Rembrandt, que simula la luz del siglo XVIII, siglo XVII, y es como un bodegón del siglo XVIII, pero con un camión de plástico. Entonces, ahí está el arte, ahí está el mensaje que te manda ese artista, ahí está la belleza de la obra. ¿Cómo va funcionando la expresión actual de Mireia Cifuentes? Pues muy bien. La verdad que... Cráneos y flores. Cráneos y flores, efectivamente. Cráneos y flores. Es una exposición, tú la conoces, que has estado allí un poco... Es como una dicotomía, ¿no? Por un lado tienen los cráneos de los animales, que hacen referencia pues a la muerte, al fin de la existencia y tal, y luego por otro lado tienen las flores, que es un estallido de color, de vida, entonces, lo que ella comentaba del ciclo de la vida, del ciclo de la existencia. O sea, que ya se decía del Eros y el Tánatos. Exactamente. Salir de la muerte. De la muerte, sí, la muerte y la vida, ¿no? La verdad es que a la gente le ha gustado mucho, viene mucha gente a verla, le parece interesante, se acerca mucho a los cuadros, yo me he dado cuenta de que Mireia utiliza mucho materiales orgánicos, aparte de la pintura que esté utilizando en ese momento, papeles y lija y es, mete mano mucho a la obra y eso le interesa mucho a la gente, la gente cuando va a verla se acerca mucho a tener una perspectiva un poquito más cercana de lo que ha utilizado y la gente pasa por la calle de la galería y entra porque le llama la atención porque hay un cráneo enorme que tú has visto un cráneo de vaca allí y entonces eso es como una invitación, atrapa a la gente por la calle, lo llama y ya pasa y... Mireia, generalmente son exposiciones de pintura, de fotografías, pero es raro encontrar alguna exposición de pequeña escultura, por ejemplo. A mí personalmente me encanta la escultura y la cerámica, hay ahora un boom, digamos un resurgimiento, ha empezado muy fuerte otra vez la cerámica y la escultura sí, de hecho estamos en contacto con dos escultoras que a ver si va todo bien y podemos concretar en el programa de exposiciones del año que viene alguna exposición de escultura que me parece un arte muy difícil muy difícil y que debe salir más debe haber más exposiciones de escultura y la otra disciplina que tú has dicho de la cerámica no olvidemos que por ejemplo maestros como Pablo Picasso hicieron escultura y hicieron cerámica sí, 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 Pablo Picasso hizo muchísima cerámica y es una faceta que siempre se considera como arte menor es que Pablo Picasso era multidisciplinar es que le metió mano a todo de hecho ahora en el Picasso creo que precisamente hay una exposición de las esculturas de Picasso de los platos que hacía de los platos de la cerámica yo creo que la cerámica es un material muchos artistas plásticos o sea muchos pintores han pasado de la pintura a la escultura y a la cerámica por esa maleabilidad que tiene la cerámica para poder la escultura es más yo creo que es más pesada más difícil pero la cerámica es los niños cuando somos niños lo primero que hacemos es pues en la playa la arena el agua el barro todo ese elemento tan maleable pues utilizarlo ¿en tus facetas de fotógrafa a ti te gustaría enseñar? ¿te interesaría la docencia? claro que sí me encantaría ¿lo has hecho alguna vez? lo he hecho a nivel privado no he dado un cursillo por ejemplo de 10, 15 o 20 alumnos pero sí me han me han llamado para dar clases por ejemplo de Photoshop de edición de fotografía a gente en su casa entonces he hecho cursos privados de una semana dos semanas eso sí lo he hecho y no descarto que pudiera hacer algún tipo de curso o de taller en la propia galería porque es un espacio multidisciplinar realmente este verano hemos tenido un curso de cómic de ilustración con Nancy Guzmán y un curso de ajedrez con Roberto Currás entonces es un lo llamamos galería pero también espacio creativo multidisciplinar laboratorio de arte para que vayamos fomentando también a las generaciones venideras el gusanito del arte claro eso es fundamental es una manera de difundir me llamó la atención en la exposición de Paco Sanguino de hace unos días que en ninguno de los cuadros aparecía ni el título ni nada y le dije bueno ¿dónde está la etiqueta y me dijo bueno es que ahora la tendencia es a no poner ya etiquetas en un código QR pero miras con el móvil yo también se lo pregunté porque me extrañó nosotros en la galería ponemos siempre el título o si no tiene un título pues tenemos el catálogo el listado con la información de cada obra y yo se lo pregunté a Paco también el día de la inauguración digo oye Paco y los títulos y la información y no, no, no un código QR entonces vas con tu móvil cada vez se va atendiendo más a lo a lo virtual ¿no? a lo aunque a mí me sigue gustando que tenga su su cartela en la obra pero me parece muy bien a mí también pero bueno los tiempos avanzan totalmente evolucionan y ya se sabe que o te o sigues en la tren o te bajas exactamente y si te bajas más la cosa exactamente es verdad dime un libro que haya sido importante en tu vida un libro Memorias de Adriano de Maravillos y Cernar sí gran libro ese lo leo cada vez que puedo lo vuelvo a leer porque no me canso de leerlo me parece tan bello sí tan bonito es precioso es maravilloso Memorias de Adriano sí me quedaría con ese ¿y una película? uff a mí es más difícil ahí es más difícil Paco solamente una ¿puedo elegir? bueno puedes elegir dos si quiero tres pues mira hay de Stanley Kubrick a ver si me ven el nombre he sido 18 Stanley Kubrick Barry Lindo Barry Lindo por la fotografía que tiene sí y ahora recientemente no es de mis favoritas pero sí que la elegiría porque me ha parecido un peliculón es la última versión que ha hecho un director alemán de Sin Novedad en el Frente sí la vi el otro día la vimos en casa y es una maravilla ya hay varias versiones ya hay varias versiones antes la de Kirk Douglas en blanco y negro pero esta tiene una fotografía y es espectacular de verdad que me tocó esa foto Sin Novedad en el Frente que no sé si es de este año o del año pasado es muy muy reciente sí que además es una novela es una obra importante dentro de la literatura y cerrado en los años 30 con Harry Cooper después yo creo que lo que tú has dicho de Kirk Douglas era Sangueros de Gloría pero es basada en la misma novela ¿no? basada pues ya no lo tengo no lo tengo claro pero mira eso nos necesita que busquemos tenemos que verla de nuevo Paco exactamente nos necesita esa película ¿tú trabajas con música? sí yo soy una melómana pues dime alguna música que te guste uff desde cualquier desde Bach fíjate desde Bach que me encanta Bach o Mozart cualquiera de los dos Bach es más más suavito Mozart es más más cañero pero desde los clásicos hasta Depeche Mode Pink Floyd Dorian ahora cualquiera de los grupos actuales de todo me gusta todo menos reggaetón coincido yo creo que me gusta todo hasta el country porque no me gustaba el country pero también me dijeron mira escucha a estos grupos a estos artistas me gusta el country me gusta el jazz que tampoco entendía mucho de jazz mi marido es un loco del jazz y me dijo mira escucha escucha este grupo escucha pero el reggaetón aún no he conocido ningún grupo o ningún cantante que me diga oye y finalmente lo más difícil a ver una fotografía uy una fotografía a eso que me pilla porque hay tantas que me gustan hay tantas alguna de ellas mira te voy a decir una porque es que hay una fotografía un retrato que tomó Richard Avedon a Andy Warhol cuando dispararon contra él que es es un primer plano de su torso es una en blanco y negro una foto muy simple y es la cicatriz de su operación entonces es está él cogiéndose la camisa blanca y la cicatriz de su operación es un primer plano solamente se ve su su cuerpo ¿no? me parece tan impactante no deja indiferente Rosalía García tu gallería nítido tampoco deja indiferente ni tu obra ni tu manera de contar la historia hoy día se diría el relato muchas gracias Paco que vaya muy bien muchas gracias y hasta la próxima gracias esto ha sido todo por hoy en lo mejor de cada caso pretendemos volver espero que podamos hacerlo la próxima semana Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio lo mejor de cada casa